Somos los roundheads parlamentarios contra el rey Carlos, rebelde y gran bufón Y así comenzamos la guerra civil, especialmente para derrocar al rey Oshí Estamos muy interesados en las nociones de la jurisprudencia de... Cavaliers somos los realistas de honor a favor del rey Carlos y su grande amor Pues los puritanos no tienen humor, todos son bien agua, fiestas y aburridos, ¡qué horror! Parlamentarios, creyentes ordinarios, con reglas vamos a vencer con placer A los puristas somos realistas, os gusta el puto y promover, ¿por qué? ¡No sé! Yo soy el rey, puedo a todos mandar, puedo hacer la paz o el impuesto a inflar Mi esposa es francesa, es católica ¡Oh no! El regimiento ha cometido traición Que insolvencia olvidan que soy el patrón Yo soy el rey, su parlamento acabó Pero eso va en contra de la ley, ¿no crees? ¿Sabes qué le digo a eso? ¡Afuera de una vez! Parlamentarios, somos adversarios, de tanto ineptos reyes, el clero es nuestra ley Somos mejores, sus superiores, los realistas no perdonan, ¡Dios hay un rey! Pe, pelear, pe, pelear, pe, pelear... Cavaliers, Cavaliers, la guerra comenzó ¿Por qué es guerra civil? ¿Me permite matarlo? ¿Que no? La guerra de honor por nuestra patria a pelear Si llego al poder, metaré la Navidad Ni los sueños, Cromwell, la victoria será mía Solo eres un pelmazo, no me vas a trabar ¿Eso tú crees? Espera el boicot A prohibir la fiesta y la música voy Qué patético eres, parece que nunca te educaron Y a Carlos está preso, los rockers lloraron Elincuentes, Dios sabe gente Orisolentes, oye, viva que la pasa El rey no resiste, la guerra fue triste A su hijo, a su padre, lo va a tener Y de vuelta a estar